El personal de la comisaría de familia del distrito de Huancayo realiza la campaña de recolección de víveres, prendas y frazadas para las personas que perdieron todo en las inundaciones del último jueves 7 de febrero. El 15 de febrero vamos a realizar una acción cívica a favor o en beneficio de todas las personas que se han visto afectadas por estas lluvias torrenciales que está habiendo acá en nuestro distrito. Se va a realizar a altura del último paradero de la avenida Humboldt en el distrito de Chilca. Son aproximadamente más de 5 familias damnificadas. Hay muchos menores de edad, niños, que están sufriendo, son víctimas de este holaje de frío intenso debido a que han perdido todo, han perdido la estructura de las viviendas, se han caído, los techos. Entonces, invito a todos los ciudadanos acá de nuestro distrito de Huancayo, Tambo y Chilca que tengan esa voluntad de colaborar a bienestar de nuestros hermanos, del prójimo, a que puedan acudir aquí a las instalaciones de la comisaría de familia de Huancayo y hacer donación de víveres. Siempre tenemos por ahí una frazadita en buen estado, una colchita, si tuvieran camarotes, ollas, porque tampoco tienen donde cocinar. Y bueno, lo que sea su voluntad es bien recibir. Las precipitaciones constantes en el Valle del Mantaro han causado el temor en varias familias por el material con el que fueron construidas sus viviendas. Las inundaciones en las partes bajas de los sectores afectados son las más perjudicadas, debilitando las casas de adobe y provocando que esta ceda ante una torrencial. La cajita va a estar acá ubicada al interior de la comisaría. Durante todo el día, a las 24 horas, pueden venir a entregar sus donaciones. Se lo vamos a agradecer bastante. Nosotros como institución, como representantes de nuestra Policía Nacional del Perú, también estamos queriendo colaborar cada uno de los efectivos de esta comisaría con la donación de nuestros víveres y de las colchas, a bienestar de los demás, pero obviamente requerimos el apoyo de toda la población. Por ello, la policía espera recolectar una gran cantidad de alimentos y ropa que serán entregados el viernes 15 de febrero. Las personas que deseen colaborar se pueden acercar a la comisaría ubicada en la avenida Giraldes y Huancas.